Buenos días, estamos reunidos para llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la licitación por la invitación a por lo menos tres personas, número 1-309-1977-65-2021. En la sede de Durango Durango, siendo las 10 y media horas del día 18 de octubre de 2021, nos encontramos en la sala de pintas de la dirección final del centro de la sede de Durango, ubicada en el río Paparopa, 222, traccionamiento de Valle Alegre, código postal 34.110. Preside el acto, ingeniero de la reforma de la sede de Durango, un saludo, interviene, licenciado Gustavo López de Nábal, jefe de los alumnos jurídicos, buenos días. Ingeniero Francisco Covier, jefe del departamento de la sede de Durango, Gracias. Gracias. Ingeniero a todos los alcaldes Mijales, por parte de la Dirección General de la Sede de la Hora de este centro de la Sede 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 de la Sede. Hora de la Sede 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 de la Sede. públicos del acuerdo cual que se inscribe el protocolo de actuaciones en materia de consultaciones públicas de autoridad y por la licencia de pronunciaciones y concesiones publicada en manera oficial de la Federación del 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento a la colección de la sección 2 reglas generales para contratos con particulares del acuerdo cual que se municite el diverso de inscribir protocolo de actuaciones en materia de consultaciones públicas de autoridad y por la licencia de transmisión de actualizaciones y concesiones publicado en el Día Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016 y su modificación del 28 de febrero de 2017. Se mencionan algunos puntos contenidos en el protocolo entre ellos los siguientes que los usuarios públicos en contacto con particulares van a observar el presente y que se puede hacer consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Vietaría Única Nacional a través de la liga www.go.mx y de ganas de FP. Asimismo, los usuarios públicos van a informar a los particulares de la fecha de la publicación de este protocolo en el Día Oficial de la Federación tal como se les acaba de mencionar. Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de intereses en los procedimientos de consultación de obra pública las comunicaciones serán grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos videograbados mismos que forman parte del expediente de la gestación de que se trata. Por lo anterior, se les informa que en este momento estamos siendo violadoras. Que tienen derecho a presentar tiempo de denuncia ante el órgano interno del conflicto correspondiente o el incumplimiento de obligaciones que adviertan en contacto con los usuarios públicos. Se les informa a los participantes que una vez iniciado el acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o al público bien al acto. Los señores públicos deberán votar un día con contenidos datos de personas particulares asegurándose de señalar el espacio público a recabarnos y solicitar su consentimiento de manera expresa por escrito o cualquier notificación para el caso y mecanse de las personas que sean hechos datos. Por lo tanto, la información que sea recabada será protegida, atrapada y archivada por personal autorizado para garantizar su confidencialidad. El señor público le solicitó a los visitantes que se registraron en la lista que el efecto se elaboró presentando los nomes concretos y el carácter que han hecho el tiempo donde participan. No había más asuntos que tratar, se ha bajado la presentación y la apertura de proposiciones siendo las 10 con 30 horas del mismo día y se inicia y se firmando el martes y alcance quienes en ellas intervienen. A continuación voy a pasar lista en el orden en que se anotaron CUC Alternativas Ambientales SASB Sampi Ingeniería SASB se informa que se trata de una licitación mixta pero no se encuentran propuestas en la boda de la estructura y la estructura y la estructura y la estructura y la estructura procedemos a dar apertura a desbloquearse de formas locales y la estructura 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 cuantitativa de la representación distinta o legal esta empresa SAPI presenta un escrito en el que dice que conoce el sitio de los trabajos presenta un escrito con la metodología que propone para llevar a cabo este servicio presenta el organigrano y el público de todos los profesionales y técnicos a su servicio presenta una obligación de contratos de trabajo similares presenta el organigrano que propone para la reconstrucción presenta también su situación fiscana y contable con recomendación intensa presenta 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 documentación presenta con el Gracias. 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 Alternativas ambientales de S.A.S.B. presenta un importe de 1.49.000, objeciendo pesos sin centavos en el precio de IVA. S.A.P. y que tendría S.A.S.B. ha hecho una apuesta de 994.042 pesos con 47 centavos. 994.042 pesos con 47 centavos. Arquitecto de Administraciones de S.A.S.B. hace una apuesta de 1.250.335 pesos con 60 centavos, incluyendo IVA. Continuamos con la revisión. Gracias. 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 Gracias.